Hoy vamos a romper récord. ¿Qué vamos a entrenar hoy, Basil? Bueno, es tocar piernas. Vamos a darle bien duro. ¡Tengo miedo! ¿Qué estás tomando? Cosas prohibidas. Sasa está muy vicioso, últimamente. Vicioso. ¿Vasil? ¿Tú? Yo patrocino a otra marca. ¿Monster 0? No es Monster. ¡Qué elegancia la de Francia! ¿No? Es una marca... ¡No! ¡Tremendo! Bueno, Basil, vamos a empezar con esta máquina, ¿no? ¿Cuánto le vas a meter? Le meteremos... Mira, 50 kilos. Mira, 50 kilos. Bueno, primer ejercicio hecho al 100. Vamos por las sentadillas. El veneno. Bueno, ¿cuánto le vamos a meter? ¿20 de cada lado, Basil? 20 de cada lado, sí. Y empezamos. 12 veces. ¿Sabes qué pensaba de la gente que no entrena pierna? Un chupa-chups. Una paletilla. ¡Suscríbete al canal. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!